Unidos con Ernesto Muy buenas tardes a todos Me da mucho gusto estar el día de hoy en Aguascalientes Bastión de la Democracia de México Y justamente hoy Que la sociedad debe emprender La defensa De con lo que tanto Trabajo, tiempo y dinero Nos ha costado construir Que son las instituciones electorales De nuestro país Y quiero explicarles a qué me refiero Ayer El Consejo General del ISE Determinó Prohibir los debates Entre los aspirantes a la presidencia De la República ¿Y esto qué significa? Pues muy sencillo Que no nos van a poder o no nos van a permitir Contrastar Y comparar nuestros principios No nos van a permitir Comparar nuestras ideas No nos van a permitir Contrastar Comparar Nuestra actitud Ante la vida No nos van a permitir Comparar El proyecto Y los principios Que estamos defendiendo ¿Cuál es la consecuencia De todo esto? Pues simple y sencillamente Que la sociedad No van a tener No van a tener todos los elementos De juicio Para poder decidir A quién quieren de presidente De la República No van a tener los elementos De juicio Para elegir al NASA ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que de nuevo Esto se va a convertir En la elección De la flor Más bella De elegido Y México No puede correr Ese riesgo No nos podemos dar el lujo De tener Un presidente Pues muy guapo Que retrata muy bien Pero que es Verdaderamente El menos capacitado Para gobernar Que no es apto Que no sabemos Qué ideas defiende Que no sabemos Cómo defiende sus posturas Y que no sabemos Qué principios Está defendiendo Eso Les repito amigos Creo que es algo muy grave Creo que es algo Que la sociedad En México Debe de saber Y debe de defender El debate Es el corazón De la democracia El debate Es la esencia genética De la democracia Y debemos de defenderla Si no podemos defender Si no podemos contrastarnos Si no podemos compararnos De nuevo ¿Cómo vamos a saber Quién puede ser El mejor presidente de México? Y eso Esa discusión Que el día de hoy Hizo pública el IFE Me parece de la mayor relevancia Y a mí me da mucho gusto Que a mí haya tocado Conocer esta decisión Hoy aquí En Aguascalientes Bastión de la democracia Bastión del pan Tierra de hombres Y mujeres libres Tierra de mujeres Y hombres Que siempre han salido A defender sus convicciones Y sus ideas Y estoy seguro Estoy seguro Que desde aquí La sociedad Va a sacar la cara Y vamos a defender Lo que es nuestro derecho A conocer A profundidad Quién quiere gobernarlo A conocer A profundidad Sus ideas Su manera de pensar Su proyecto Su actitud Sus modos Y cómo defiende Y sostiene Lo que quiere construir Desde México Un futuro mejor Un futuro mejor Para todos Y un mejor país Quiero agradecer Quiero agradecer A que me acompañen A que me acompañen En este día Importante para mí Importante donde Visito a Aguascalientes Por primera vez En mi calidad De Ya no sé de qué No sé en calidad De qué estoy visitando Si de preaspirante Si de aspirante O de candidato Pero lo que sí sé Y no tengo la menor duda De qué es lo que voy a hacer Y voy a ser Presidente De México Quiero decirles Que mi familia No viene ni del poder Ni del dinero Mi familia Es una familia Yo creo que hay muchas En México Mi padre Es médico Y fue médico Por muchos años En el IMS Y en el Issste Ahora da clases En la Universidad Nacional Autónoma de México En la UNA Mi madre fue enfermera Y toda su vida Luchó Por mejorar las condiciones De vida De las enfermeras En México Los dos Estudiaron Trabajaron muy duro Para sacar adelante A su familia A sus hijos Y lo que le enseñaron A mi hermana Y a mí Es que en la vida Hay que luchar Y luchar a la buena Y en buena ley Por todo lo que se quiera Que el esfuerzo El estudio La dedicación El compromiso Siempre tienen resultados Y hay que ser gente de bien Hay que ser gente honesta Hay que actuar de buena fe Hay que actuar Y emprender Todos los retos de la vida Con el corazón en la mano Y que así Siempre estaremos tranquilos Con el compromiso En mi casa En mi casa me enseñaron Que hay que vivir Con valor Que hay que tomar Las decisiones difíciles Con determinación Y que hay que emprender Los retos Con optimismo Y con coraje Y es precisamente Esos tres valores Valor Determinación Y coraje Lo que también Seguramente Me acercó Al partido Acción Nacional Porque el PAN Es un partido Que desde su fundación Con valor Determinación Y coraje Ha luchado Por la democracia De este país Ha vencido El autoritarismo Ha sido Posición responsable Y hemos gobernado Orgullosamente Diez años Desde la presidencia De la república Y hemos gobernado bien Y también Tenemos una gran esperanza En el futuro de México Y para eso Para defender Lo que hemos construido Se necesita valor Se necesita determinación Se necesita coraje Para salir adelante ¿Me escuchan por allá atrás? ¡Sí! ¡Fuerte y claro! ¡Eso! Lo que está ¡A ver! ¡Explica mejor! México está En una encrucijada México está A punto de tomar Una de las decisiones Más importantes En la historia contemporánea Estamos Por Decidir Seguir construyendo El futuro de México Seguir construyendo El futuro de las familias De nuestro país Seguir construyendo Un futuro Y un proyecto Humanista de gobierno O Como algunos Ya lo consideran En esa inevitabilidad En que ya no hay nada Que hacer Regresar A las fórmulas Y a los modos Del pasado A mí me parece Que eso es inadmisible Me parece Que no es lo que quiero Para mi familia Me parece Que no es lo que quieren Ustedes para sus familias Y voy a hablar Del nuevo PRI Ni siquiera voy a hablar Del PRI del pasado De ese Que muchos de ustedes Conocen muy bien De ese PRI De las devaluaciones De ese PRI De la inflación De ese PRI Que sigue siendo autoritario Que sigue siendo Irresponsable Que sigue siendo Inmoral Y si quieren Les doy algunos ejemplos De algunos Notables gobernadores Del nuevo PRI Está Mario Marín Ex gobernador De Puebla Está Luis el Ruiz Ex gobernador De Guajaco Pero uno de los más Notables Sin duda alguna Pues es Humberto Moreira El presidente Del nuevo PRI El representante De los PRIistas En todo el país El vocero De la nueva forma De gobernar Del PRI Y cómo gobernó Coahuila De manera Irresponsable Endeudó al Estado Y de la noche A la mañana Los coahuilenses Se enteraron Que debían 32 mil millones De pesos Y que a la fecha Nadie sabe Dónde están ¿Eso es lo que queremos Para México? ¿Eso es lo que queremos Que de la noche A la mañana Nos enteremos Que nos endeudaron Como lo hacían En el pasado? Pues yo tampoco Quiero eso Para mi país Y yo tampoco Quiero Que regresen Las formas Y los modos Del pasado Cuando sacamos Al PRI De los pinos Ni aprendieron nada Pero tampoco Se les olvidó Nada Siguen Con las mismas Vallas Y ese es el nuevo PRI Y por ahí Y por ahí algunos Se ofenden Y dicen que Es una guerra sucia Que es una guerra De lodo Pues seré El sereno Pero les estamos Diciendo La puritita verdad Exactamente Como gobiernan Y así hay que Decir las cosas Con la tranquilidad Que tenemos De ser honestos Y haber hecho Las cosas bien Decírselos En su cara Son unos Irresponsables Y no les vamos A permitir Que se apoderen El país Una vez más Unidos con Ernesto